Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo lo que va a pasar en el próximo capítulo de Laura Oso. Ya saben que acá no se viene a ver el video completo, solo a dar avance de lo que va a tratar el próximo capítulo de Laura. Pero no se preocupen que el video de acá arriba se lo voy a estar dejando a todos ustedes para que lo puedan ver así en pantalla completa y sin aparecer yo en este cuadradito. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Ya saben, siempre cumpliendo las políticas de YouTube. Alfonso teme que su hija aparezca muerta por ligar en internet. Vamos a comenzar con este video. Utiliza mucho el Tinder, sale con un hombre, sale con otro. Como bien dices, desde hace 5 años... Mi hija liga por internet, ponen ahí. Yo me dejé de mi esposa y estoy a cargo de mi hija. Pero mi hija sale con uno, con otro y he tenido muchos problemas. Se la pasa todo el tiempo en el celular y me di cuenta a raíz de que... Ahora, es normal que un hijo pase todo el día con el teléfono. Yo paso creo que las 24 horas y del día estoy creo que 3 horas sin usar el teléfono. Ahora, ¿tu hija es mayor de edad o menor? Porque si es mayor, es normal que tenga el Tinder y todas esas cosas y que conozca gente por internet. De la violencia contra la mujer. Y es lo de ahora, porque ya no estamos en las épocas de antes. Es lo de ahora, conocer gente en internet. Con mucho miedo de que un día la maten o me digan, tu hija está a muerte y imagínate, me volvería loco. De por sí estoy loco de los nervios. Pues ya está loco de los nervios, vamos a ver qué dice ella. Esas cosas que ella no tiene cuidado. ¿Y cuándo empezó ella a hacer todo esto? ¿Cuándo se fue su mamá? Sí, empezó desde ahora con esto de la pandemia. Ah, la pandemia. Sí, y empezó el Tinder un día pasando por la sala, vi y alcancé a ver el nombrecito. Muy nervioso este tipo para hablar, vio el nombre de la aplicación, la buscó y se dio cuenta que era una aplicación que Tinder era para ligar y conocer gente. Ahora, yo quiero decir algo. Ella empezó a hacer esto a raíz de las pandemias. ¿Qué puede esperar? No se podía salir, no se podía hacer nada. ¿Qué pretende? La chica obviamente se aburre y se mete a estas aplicaciones a conocer chicos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tiene para decir la hija. Dice, mi hija se expone en redes sociales. No creo que se exponga. A ver, a ver, a ver, esperen. A ver, a ver, esperen. Yo soy capaz que agarro y te la parto, cabrón. Sí, y el señor este me agredió, se me fue a los golpes. Nos dimos una golpiza y mi hija, lejos de darme la razón porque yo la estaba defendiendo, me dijo, eso te pasa por meterte en lo que no te importa. Mi hija se expone en redes sociales, claro, porque este chico fue y la hija estaba con el tipo y pasó todo ese problema ahí, en fin. La pandemia ha hecho que la gente y los chicos sin ir a la escuela, eso es una cosa terrible, socialicen a través de las redes sociales. Es muy complicado. Bueno, pero ¿qué puede esperar? Es que en la pandemia no se podía hacer nada, más que estar en internet. Bueno, hay gente que salía, que le chupaba un huevo, no le importa nada, ni la familia ni nadie, y salieron igual. Yo también salí y no me voy a hacer acá la Virgen María. Pero a ver, hay gente que sí respetaba y que no salía. Y bueno, están los teléfonos para divertirse, que el fe y el Instagram... Sí, para mí es, no duermo porque ya no llega a dormir. Inclusive yo a mí lo que me gustaría, lo ideal para mí sería que ella conociera a un muchacho al cual conociéramos a su familia o esto, pero no, o sea, viene con uno o con otro, ha tenido el descaro de salir. No tiene que ver, o sea, si lo conoces en Tinder, tú de igual manera, tarde o temprano puedes conocer a la familia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo quiero conocer a la hija de él para saber si es mayor, aunque acá estoy viendo en la barra a esta chica con el pelo rojo. Mi hija liga por internet, al parecer, anda con uno mayor de edad. Ya que pase ella, Gaby, vendría a ser la hija de Alfonso. Quiero ver qué es lo que dice ella. Bueno, primero que nada, yo ya estoy harta de la situación que vivo con mi papá día a día. Mira, para empezar, yo abrí la aplicación de Tinder ya por la pandemia, ya que no habrían antros, no íbamos a la escuela. Lo cual me parece perfecto porque estamos en pandemia y no se podía salir, me gusta ligar por aplicación, dice. Yo se le habla al padre, con respeto, por favor, ¿ok? Espétame porque soy tu padre. Espétame, muy bien, sigue. El chiste es de que, pues, empecé como por morbo a entrar y al ver, pues, todo el catálogo de hombres que tenía a mí. Bueno, empezó a ligar y empezó a conocer gente, ¿ok? Ahora, ¿por qué verse con uno tan viejo? Esta le quiere sacar plata. Bombones, dijo ella, muy bien. O sea, qué variedad de bombones. Y uno ha cerrado en la casa con la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? El chiste es de que, pues, yo se me hizo de muchos amiguitos por la aplicación BetCommerce. Busco el amor en redes sociales. Yo pienso que también se puede buscar el amor en redes sociales, aunque es un poco raro, ¿no? Porque te pueden encontrar tantas cosas. Sí es cierto que te pueden pasar cosas malas también, pero yo creo que no es para tanto. Creo que este hombre está exagerando. Te cita en el carro y una mala experiencia que tengo, que nunca te voy a perdonar esa, es cuando llega un amiguito que, pues, dice la cita por Tinder y sale y todo dramático. No, que ya hice, este, ya chequé las placas, que ya sé quién eres. Pero ¿cómo vas a ir a hacer ese escándalo cuando este ataque con el chico? Yo creo que no es para tanto, sinceramente, no es para tanto. Pienso que ellos no entienden que ahora lo de ahora es el teléfono, lo de ahora son las redes sociales. Y con el tema de la pandemia es entendible. Le digo, yo no tengo Tinder, pero sí lío mucho por internet. Entonces, lo veo normal lo que hace ella. Bueno, pero tú has visto la cantidad de casos de feminicidios, la cantidad de casos de trata, que las ligan a las chavas por Tinder, que nunca más sus padres las ven. Bueno, sí, eso sí es cierto. Le pueden pasar muchas cosas en las redes sociales, pero, sinceramente, no creo que le pase nada a ella. Ahora son a través de las redes sociales. Bueno, pero lo digo con conocimiento de causa porque ese es un tema... Bueno, ahora vos estás hablando acá. No voy a mostrar mucho de eso porque no se puede. Que el tema de la trata y todo eso ahora está siendo a través de las redes sociales. Sí, sí es cierto. También uno tiene que saber que existen esos riesgos. Y que también del otro lado de la computadora, bueno, teléfono, lo que sea, no sé, la persona puede subir una foto que no es de ella y después vas y te encuentras con un viejo. No, 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 no. Que te pueden pasar cada cosa. Entonces, uno tiene que saber también. Va a llevar a la frontera y te va a vender, ¿me entiendes? Quiero hacer una pregunta. Yo tuve un caso, caso 100, a ver si confirmado, de dos primas hermanas que hicieron esto a través del dinner. Y terminaron, ya saben dónde, ¿no? Haciendo trata con ella, prostituyendo, etc. No se pueden tocar muchos esos temas en YouTube. A la hora de llegar al lugar de la cita, se encontraron con un tráiler en el cual no había ningún chico guapo. Habían cuatro hombres que bajaron, las cargaron y las llevaron a Tijuana y las metieron a un prostíbulo. Claro, es que eso sí pasa también. No, o sea, estoy de acuerdo con Laura. No es que estamos 100% seguros de que ahora ligando por internet. No, 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 no. O sea, sí, o sea, te puede escribir un chico y te dice vamos a encontrarnos en tal lado. Y esta va y hay un tráiler y se la llevan y la prostituyen. Esto pasa. Tienen que tener cuidado. Por eso también entiendo un poco que el padre esté preocupado. Pero él tiene que entender que ahora también lo de ahora son las redes sociales. Ahora, yo pienso que si tú vas a ligar por internet, yo por ejemplo en el Face o en el Instagram me chamullo gente que conozco. Y ahí me veo con ellos también. Uno tiene que ir viendo con quién sí y con quién no. Yo por ejemplo, cuando salgo y conozco a personas acá en Rocha, pero son gente más o menos como de mi edad. No me veo con gente más grande que sepa que... Y aparte que los conozco. Por ejemplo, le escribo una cuenta que sea la persona y que ya lleve tiempo usándola. No le escribo a nadie por Tinder. No confío ni en Tinder. En Grindr sí entro solo a sorrear nomás y a descansar gente. Pero a ver, yo les quiero decir algo. Yo en Instagram y en Face me escribo con gente que no conozco y hasta ahora no me ha pasado nada. Pero es porque llevamos hace tiempo comentando cosas o ya hablamos, etc. Pero ahora arriesgarse así de esta manera en Tinder, yo pienso que sí podrían pasar muchas cosas malas. Y no solo en Tinder, sino en otras aplicaciones también. Están escuchando este programa. Para todas, quiero que me digan cómo se defienden. Este es un caso que ha pasado hace poco tiempo acá en México. Bueno, voy a dejar este video por acá. Suscríbanse y compartan este video aquí en la campanita. Recuerden que en YouTube me pueden buscar por David Silva Laura Bozzo. Di muchas vueltas al final con lo que quise decir, pero bueno, espero que se pueda entender lo que dije. Búsquenme, le vuelvo y lo repito en YouTube por David Silva Laura Bozzo. ¿Qué le va a salir mi otro canal donde estoy subiendo todos estos videos de Laura Bozzo completos sin aparecer yo? Suscribanse a este canal porque el otro no les va a avisar cuando lo suba. Yo por acá les aviso cuando estén. Ahora sí, me voy.